Y esto es el sí, el no. Gracias, falta el fin. Una bocina Bluetooth. Mi amiga, no puede decir ni sí, ni no. Vamos a comenzar. Ok, no puede decir ni sí, ni no, ni repetir la contestación. ¿Cuál es su nombre? Trista. ¿De qué pueblo? Río Grande. ¿Soltero o casada? ¿Cuánto? ¿Usted tiene el hermanito? ¿Dos? No, perdió. Vamos con el próximo. ¿Fue por aquí? Ok, mi amiga, usted, mirando para allá, para la cámara. Vamos para allá. ¿Cuál es su nombre? Mi hermano es Rivera. ¿De qué pueblo? Río Grande. ¿Soltero o casado? Tal vez. ¿Tiene hermano? Posible. ¿Cuántos hermanos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Está aquí con usted? Tal vez. ¿Y entonces este que está aquí es amigo de usted? Posiblemente. ¿Y usted quiere ganarse la bocina? Tal vez. ¡Ay, se la puso otra vez! Voy yo otra vez, voy para allá, voy para allá. Usted, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Daniel. ¿De qué pueblo? Río Grande. ¿Usted tiene hermano? Tal vez. ¿Cuántas novias tiene? Negativo. Mira, ¿y cómo se llama su mamá? Jenny. ¿Y su papá? Daniel. ¿Y con quién usted anda hoy? No sé. No sé, perdió. Vamos con la próxima. ¿Cuál es su nombre? Joseph. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿Soltero o casado? Eh, cabrón. Soltero, soltero. ¿Soltero? ¿Le gusta el pelo así? Sí. ¿Perdió? Gracias por estar con nosotros. ¿Fue por aquí? ¿Usted? Rápido, ¿cuál es su nombre? Daniel. ¿De qué pueblo? Río Grande. ¿Soltero o casada? Soltera. ¿Tiene novio? No. ¿Perdió? No. ¿Todo por aquí? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Jomal. Jomal, entendió el juego, ¿verdad? Claro. ¿Usted tiene novia o novia? No. No, perdió. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? ¿Voy por usted? Usted, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Emi. ¿De qué pueblo? Manatí. Ah, pero usted participó ahorita, ¿verdad que sí? A lo mejor. Eje, ¿y tiene esposo? Felizmente. ¿Y lo ama mucho? Claro. ¿De verdad? Por supuesto. Se llevó la bocina Bluetooth. ¡Adelante, Francis Danilo! ¡Eso es! Bueno, y ahora es que, ahora vamos a unos juegos más divertidos. Esto es la bolera canina. Aquí no han visitado, yo no sé cuántos perritos, pero se han llevado un montón de premios. Hay algunos que toman dos o tres pinos, hay quienes toman nueve, nunca han tumbado diez. Pero se han llevado buenos premios, Alex. Sí, hay un listado espectacular y quiero que me lo digas, porque esos son los premios. Gracias a Evo Electronics tenemos gafas de realidad virtual, bocinas SXS Limit Edition, celular nitros, tablet, tablet con teclado, televisor, unos microondas, estufas, nevera y el combo de estufas, microondas y nevera. Gracias a Evo Electronics. ¡Eso es! Bueno, y tenemos a un participante y se llama igual que la botella que me regaló Danilo para mi cumpleaños. ¡Blue! Curazao. ¡Qué pase, Blue! Esa botella de Blue estaba buena. Ahí está. Fiat, más que un pitbull. Y este que está aquí, intimidado, para nada. Es un buen popi, ¿verdad que sí? Si yo lo toco, tengo mi mano completa, ¿verdad que sí? Porque son bien cariñosos los pitbull. Son bien cariñosos y es como tú los crías. Y no a la ley 154 que los quieren, están así a que no los puedan tener. Son buenos perros, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto tiempo tiene Blue? Cuatro años. ¿Y se porta bien? Sí. ¡Blue! ¿Y sabe truquito, no sabe algún truquito? ¿Cuál hace? Da las patitas. ¿Da las patitas? Si yo se las pido, ¿me las da? ¿Cómo le digo? Dame la patita, así. La patita, la patita, papi. La patita, la patita. Ah, si no tengo un treat. Ah, interesado, papi. Ah, sí, hay mucha gente, entiendo. Pero le puedo ofrecer a Cuajo y a Morsi que están por ahí. No, no, no. Se los jampea, se los jampea. A Morsi, a Cuajo, no. Bueno, pues vamos a darte la oportunidad. Vamos con la ruleta de Evo Electronics. Bueno, bueno. ¿A ti te gusta el bacon, papi? ¿Te gusta el bacon? Lo huele ese de aquí, ¿verdad? De aquí lo huele, dice. Bacon. Sencillo, si tumbas siete o más, ¿qué se lleva Alex? ¿Sí, Jay? ¡Horno microondas! Gracias a Evo Electronics. All right, así que vamos a llevar... Tiene piquiña, tiene piquiña. Deja que meta más. Ay, qué rico, ay, qué rico. Oye, Francis, gracias a Evo Electronics, compra y venta de reparación de celulares en seres eléctricos. Y lo mejor de todo, financiamiento sin verificación de crédito. Así es, ahí está en pantalla el número. Y un número que también debes apuntar y es bien importante es porque tú tienes que llamar este número tan pronto. Usted sepa de un caso de maltrato a animales, de abandono, de descuido, etc. Usted va a ayudarnos a que se acabe esto llamando el número que está en pantalla. Denuncia el maltrato, pero ya, ¿ok? Pasa por aquí, mi amor. Vamos a darle la oportunidad a Blue Blue, la mujer Blue. Vente por aquí, vente aquí en el puntito negro. Ahí estamos. Y le abrimos a Blue. Suave, good boy. ¡Wow! ¡Siete, Francis! Lo tumbó exactito. ¡Se lleva al microondas! ¡Se lleva al horno microondas gracias a Evo Electronics! ¡Eso es! ¡Excelente trabajo! Bueno, y ahora sí, con ustedes. Mira, se escapó Blue, pues sí, le dio hambresita. Pero ¿sabes qué? Vamos a pasar ahora con los lechoncitos más dulces y sabrosos. ¡Súper cómicos! Morse y Cuajo, dímelo, Bochón. Morse y Cuajo, los más queridos de todo Puerto Rico, los lechoncitos más talentosos que yo conmigo. Los lechoncitos más conocidos en mi vida. Oye, recuerden que si quieren venir al programa es fácil. Usted se comunica al 221-5637. Sí, ese mismo. 221-5637. 221-5637. O te excede a la palabra público para que vengas para acá y disfrutes con todos nosotros. Con Miro, con Ale Tille, con las modelos, con Bochón y Cuajo, con todo el mundo. Oye, pero ya estoy cansado de que yo llego al programa y Cuajito tiene un problema. Pero no es lo mismo tener un problema que tener un problema. Para mí es lo mismo. No, porque hay problemas que son sencillos y hay problemas que son difíciles. ¿Qué te pasa ahora? Fui al veterinario. ¿Qué pasó en el veterinario? Estoy enfermo. Estoy enfermo. Esa canción no es la canción de Robin Hood. Mira. Mira, esa canción todavía, todavía, esa canción no va todavía. La encontró, la encontró. Yo te dejo saber cuándo, pero todavía esa no va. Mira, está adelantado. ¿Qué te pasó? Pues mira, tengo que ir al veterinario porque todos debemos ir al doctor. Bueno, se supone que uno vaya al médico a chequearse, por lo menos, no sé cuántas veces, pero por lo menos una vez al año vaya. Después de los 30. O haga como Adolfo, que va una vez al mes. Después de los 30. Chequear y estar ready. Después de los 30 hay que ir a un urólogo. ¿Ya tú fuiste al tuyo? No, no, es después de los 40. Ah, o sea que tú vas a esperar hasta los 40 para saber si tu amigo está mal. Ya yo lo chequeé. ¿Ya tú te chequeaste? Por sangre. Pero si no, tú puedes hablar con Alex DJ. Que Alex DJ va dos veces por semana porque a él le gusta tener una segunda opinión. Bueno, a él le gusta chequearse y ver si está bien de salud. Sí, él está muy... Muy importante, eso es bien importante. Muy bien. En serio. Pues yo fui y la enfermedad que tengo... No, tú sabes que hasta el nombre es feo. ¿Qué enfermedad tú tienes? Tengo estronguoloidosis. ¿Tienes estronguoloidosis? Ni yo mismo puedo mencionarla. Llevo dos horas tratando de aprendérmela desde que el veterinario me lo dijo. ¿Y eso qué causa? Pues esos son parásitos en el estógamo. Parásitos en el estómago. Dicen que tengo más culebra que el lago La Plata. Pero guayito, tienes que verificar que estás comiendo, tienes que tomar los medicamentos. Pero es que él me dijo que eso era una cosa natural en todos los puercos. Bueno, eso puede ser que le den a muchos puercos, pero tiene que haber una solución para que tú puedas curarte de eso y no tengas esos problemas y esos parásitos ahí. Para, para, un momento, para, un momento. ¿Cómo es que se llama la enfermedad esa que tú tienes? No, yo no sé. Ah, no, porque yo tengo una enfermedad parecida a esa. ¿Cuál? Estronguoloidosis. Yo lo estrangulo cada jato. ¿Tú nunca lo has estrangulado? Nunca. ¿Te acordaste de algo? Nunca. ¿Te acordaste de algo? Nunca. Yo cada vez... Yo no padezco esa enfermedad. Pues yo, papá, yo te digo una cosa. Yo lo estrangulo por lo menos una vez a la semana. ¿Qué cosa? A mi hermano cada vez que... Oiga, no, oígalo, ¿cómo usted va a estrangular eso, hermano? Cada vez que me tiene... Oye, eh, 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 eh. Ahora se me pega la enfermedad esa que tú trajiste. Lo otro se pega. Y la tuya tampoco se pega. ¿Cómo que eso no se pega? Eso de estrangulo... No se me olvida cómo se dice eso. ¿Estrangul... qué? Estrangul... No sé. Bueno, papá, yo te voy a decir una cosa. Ahora vengo a ayudarte. Ve que si usted entra en el programa, no hay música aquí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hey! ¡Para, para, 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 para! Tiene que repetir... ¡Por sí! ¡Abre, abre, abre, todo el mundo va a reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Abre, abre, abre, todo el mundo va a reír! ¡Eh, eh, eh! La madre al que se quite, la madre al que se quite. ¡Hasta el final! ¡Déjala hasta el final! ¡Hasta el final, no! ¡Para, ya, ya! ¡Esto es hasta el final, hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final, hasta el final! ¡Hasta el final, hasta el final! ¡Oye, oye, oye! ¡Estoy encendido, estoy encendido! Mira pa' allá de Woman in Red. Lady. Várgame, mi amor. No, no, es a ti, es a ti. Vio el cuello. Tú te pareces a Johnny Bravo con ese pelo, papá. ¿Viste el cuello de Alex DJ? ¿Viste el cuello? ¿Qué cuello? Si Alex DJ no ha tenido cuello, papá, nunca en la vida. La mamá le regaló un de esos, un escapulario y nunca se lo pudo poner. ¿Sabe lo que es eso? Todavía lo tiene nuevo y no se lo pudo poner. Increíble. Mira que usted... Papá, vengo a sacarte de pobre. Oye, estuve mirando en el público, ¿viste? Que están ahí, hay personas aquí, mira. Ahí está la jubia ahí, esa no es la burbu. ¿Cuál? La pelúa esa, esa no es la burbu. No. Vaya, ¿dónde dejaste a Yusso, sucio? Oye, ¿no todos los rizos es burbu? ¿No? No. ¿No todos los rizos es burbu? No. ¿Ni todos los prietos en bolsilla? Ni todo, tampoco. ¿Ni todo lo que brille es oro? Tampoco. Ah, pues bueno, negro, tengo el negocio de la vida. Te vas a quitar de la televisión, te vas a quitar de la radio, te vas a quitar de Happy Play, te vas a quitar de todo. ¿Qué te dice? Te voy a decir, nada más te voy a decir algo, esas megatiendas me van a suplicar que tranque mi negocio para ellas echar hacia adelante. ¿En serio? ¿En serio? Imagínate lo que traigo. ¿Qué usted trae? Las nuevas ferreterías por departamento. ¡Guau! Mira, olvídate, olvídate de los palitos de afuera y de la decoración, después que yo le ponga ese letrero todo el mundo va a querer entrar. Pero, ¿cómo se llama la ferretería? Las ferreterías por Q. Y si tengo que abrir 24 horas, olvídate. Le damos ahí lo que venga. Pero, ¿y qué es? 24 horas por Q abierta. Papá, mira, es lo que tengo, voy a estar vendiendo esto. ¿Qué es eso? Tengo el nuevo martillo. Que lo consigue. Ese es el martillo tujeva. Mira, ¿qué especiales va a tener en la ferretería? Tengo lo último de los muñequitos, papá. Tengo clavos en especial esta semana. Vamos a tener una libra de clavos por solamente 5.95. O sea, clavos por Q, 5.95. Y las pulgadas las coge usted. Oiga, oiga. Sí, porque pueden ser clavos de 2 pulgadas, de 1 pulgada, de 3 pulgadas, de 5 pulgadas, de lo que usted quiera. ¿Qué? ¿Tú necesitas? No. Porque yo te mando con una tarjetita de esa de Jegalos. No, 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 no. ¿Qué pasó? Hábleme de martillo. Martillo tujeva. Yo martillo tujeva. Yo machuco con tujeva. Yo despierto a los vecinos por la noche con tujeva. Es que cuando uno martilla, los vecinos se despiertan. ¿A ti nunca te ha tocado el vecino la puerta? Tan, 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 tan. Vecino con calma, vecino. Vamos a pasar con Francis. ¡Adelante! Llegó el vecino. Dímelo, Francis, ¿con quién tú estás? ¡Qué bárbaro! Bueno, aquí estoy con el cocoroco del turismo isleño. Héctor Luis Sánchez, el turistólogo. ¡A tu kiti! ¿Sabes qué? Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Y gracias por informarle y mantener al país con buenos, no sé, con tan buenas travesías, con tan buenas imágenes que nos has traído de Puerto Rico, porque son fascinantes. Y la historia aún más también. Mucho con demasiado. Oye, y nos visita hoy Río Grande en la casa. A mí me gusta hacerle trivias al turistólogo. A ver, Alín del Público le tiene una pregunta al turistólogo sobre Río Grande. A ver si se la sabe. ¿Alguien? Ajá. Pero tiene que ver con Río Grande. ¿Sí? ¿Me lo cubres ahí al muchacho? ¿A cuál? A el chico que está ahí. Vamos, vamos a donde él. Quiero saber. ¿Cuál es tu pregunta hacia el turistólogo? Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un quiz. ¿Cuál es la pregunta que quieres hacerle al turistólogo? ¿Sabes en dónde está la capital de...? El nombre del alcalde. El nombre del alcalde. El nombre del alcalde de Río Grande. Bueno, yo sé que... Tiene que ver con un personaje de Guapa. Lleva poco tiempo, lleva poco tiempo el alcalde nuevo. Sí, lleva poco tiempo. Sí, lleva poco tiempo. ¿Cómo se llama? Bori, 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 Bori. Ilústranos, ¿cómo se llama? Hubo un desaforo al último. Bori, Bori, Bori. Bori y no sé los otros. ¡Ah! Pero lo conoces como el Bori, ¿verdad? Él te quiere un montón ahora mismito, así que, créeme. Muy buena. Oye, la primera... Pero está bien, pero de turismo. Algo, algo de turismo. Algo. ¿Alguna ruta que ustedes crean que el turistólogo nunca haya visitado? ¿Cuál es la playa más bonita de Río Grande? La playa más bonita. ¿La Picúa? Ah, eso es. Está empatado, está empatado. Uno a uno, uno a uno. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. El turistologuito. El desempate, vamos. Míralo ahí. ¿Cómo le dicen a Río Grande? La capital de Yunque. ¡Eso es! La ciudad de Yunque. ¡Oye! Muy bien. La batió. ¿Dos a uno? ¿Tú sabes qué? Soy experto en historia. Y eso hay que premiarlo, así que, por favor, al chico me le dan una bocina Bluetooth en estos momentos, por favor. Mira. Y yo lo voy a declarar el turistologuito. Ahí está. De Río Grande. Así que, ya mismito te vamos a pasar la bocina. Muy buen trabajo. Bueno, ¿vamos a hablar con información de Río Grande? ¿Vamos a hablar de Río Grande? Bueno, el nombre de Río Grande se deriva de un río que nace en el Yunque y termina como afluente de Río Espíritu Santo. El Río Espíritu Santo es el único río... Están celebrando la bocina. Están celebrando, sí, sí, sí. Esa te la comiste, brother, te la comiste. Vamos a ver. Mira, el Río Espíritu Santo es el único río navegable que tiene Puerto Rico, porque siempre, todo el año, tiene la boca de río abierta y permite que los pescadores puedan salir a mar abierto. Además, Río Grande es el único pueblo que tiene una villa pesquera en un río, que lo habíamos dicho anteriormente. Exacto, sí. Fue la capital del golf en Puerto Rico, porque en un momento dado llegó a tener tres campos de golf. Bahía Beach Plantation. Jugaste en esa. Baird Wynn y el del hotel Meliá. En el Meliá jugamos una vez. Otra curiosidad también de Río Grande es que el campo de golf que está en el hotel de Río Grande, que es el... El Trump. No, el... El Meliá. El Meliá y el que está, pues, entrando por el yunque, al frente del yunque, ¿cómo que se llama? Ese es el Windham, ese es el Coco Beach. Eh, que le cua. Coco Beach. Ese tiene la mitad del campo de golf en Luquillo y la otra mitad en Río Grande. Otra curiosidad que tiene Río Grande es que tiene Río Mamelle. Y el Río Mamelle fue declarado este año el río más puro de los sistemas de bosque de Estados Unidos. Así que eso es bien importante destacarlo. También, ajá. Tengo un joven que aparentemente tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta o...? Ah, ¿la tienes? Eh, Joan, ¿me cubres al chico que está ahí, el tercero? No me pregunte por el alcalde, por favor. Sí. A ver, póngase de pie, caballero. Ahí está. ¿Tú sabes dónde queda el negocio en Tojitos puertorriqueños? Fíjate. Muy bien. Sí, entras por el frente del yunque, vas así a los del Río Mali, a la mano derecha. Él es el hijo del dueño. ¿Atollito el dueño? Ah, muy bien. ¡La pauta, la pauta! Muy bien, eso es. ¿Cómo sabes, nene? ¿Cómo sabes? Siempre pauta, siempre pauta. Papá te tiene entrenado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por la pauta nada más, y te quedó brutal, porque estás pensando en tu familia, en tu papá, en el negocio, tienes una bocina Bluetooth también. ¿Cuál es el número de esta carretera? ¿En qué carretera está ubicada? ¿Sabes la carretera? ¿El número de la carretera? Eh, 958. En la 958. Esa es la que te lleva... ¿Es para Río Mar? Exacto. Es la que entra para Río Mar. ¿Cómo se llama tu papá? Eh, Jolé. ¿Jolé? ¿Jolé? ¿Sabes que hoy es para allá, verdad? Le regaló una bocina al nene. Eso es importante. Mira, Río Grande tiene también el área del verde. Ajá. El área del verde fue, y es muy famosa para los puertorriqueños por la gran cantidad de charcas que tú puedes encontrar en esa parte del bosque del yunque. Este, y eso es bien destacable. También tiene una casona que además de llevar actividades de fiesta, tiene un potrero. Se llama Fiesta Alegre. Y tú subes a la parte de arriba de la última casona, tiene una piscina de estas Infiniti, y los baños son en el balcón. ¡Epa! Así que... Unas bodas espectaculares que hacen ahí en Hacienda Fiesta Alegre. Todas las bodas espectaculares en Hacienda Fiesta Alegre, allí mismo subiendo por el verde para arriba. Si te quedas entonces en la casona, en la última de arriba, los baños no tienen paredes, o sea, tú estás bañándote... Sin cortina ahí, ahí. Ahí, ahí... Estás a la intemperie. Turistólogo, una pregunta de Río Grande. Voy a hacer un barco en casa. Hotel Cinco Estrellas, Cinco Diamantes, ¿cómo se llama ese hotel que está en Río Grande? El San Reyes. San Reyes, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Yo no lo conozco, pero ojalá, lo estoy haciendo para que me den un cuarto de una noche. Mira, otra curiosidad de Río Grande es que tiene una de las plazas más bellas de Puerto Rico. Porque fue renovada, creo que en 1992, y es estilo arabesco-español, es igualita que la de Rincón y que la de Barranquita. Pero, 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 como sabe este hombre, ah. Son tres plazas que tienen la misma ornamentación. Como sabe de Puerto Rico. Tienen un museo, que es el museo de los carteles. Ok. Allí tú puedes encontrar telegrafías y carteles por docenas. Y todos son piezas de colección. Y está en el pueblo, y tienen guías turísticos, tienen una oficina de turismo. Y tienen un guía turístico para cuando usted vaya a hacer una actividad, usted llama al municipio y usted va a tener un trolley. Y va a tener un guía turístico por el territorio nacional riograndeño. Quiero que sepan que este segmento fue improvisado. El hombre vino preparado para hablarle a otro pueblo, pero como hay tanta gente de Río Grande, teníamos que, ¿verdad?, poner a prueba. Sí, 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 sí. Y gracias, y gracias a los chicos por participar y por conocer tanto de su pueblo. Le exhorto a que hagan lo mismo. Y si quieren saber más de Puerto Rico, busquen en Facebook, El Turistólogo, porque además de instruirte, hace unos parties bestiales. A tú, Kitty, mucho con demasiado. Bueno, vamos a una pausa. Decídete, lo importante es decidirse si quieres ganar 200 dólares, ¿ok? Así que ya volvemos. Gana con ganas, Danilo Bosham. Este gana con ganas, lo próximo, por 200 dólares. Mano arriba, mano arriba. Gana con ganas. Donde se disfruta, se goza, se pasa bien. Gana con ganas. Gana con ganas. Casa de Empeño Santa Juanita. Expertos en Rolex, Cartier y U-Gloat. Las mejores precios en oro y diamantes. Entonces, empeñamos equipos electrónicos y de construcción. Casa de Empeño Santa Juanita, donde se empeña todo equipo de valor. Ven y visítanos.